hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes sale audio de álex el león paredes donde pedía ayuda que lo venían persiguiendo amigos noticias vamos a hablar de un audio que se está filtrando por las redes sociales del momento que se sabe que los hombres entran al gimnasio para acabar con álex paredes se sabe que en el momento cuando vio los hombres uno de los amigos de él le venían diciendo que acaban de entrar cuatro hombres con armas larga tipo fusil y se sabe que lo que hizo álex paredes es ponerse nervioso y mandar un audio posiblemente a una film a un familiar o a la policía estamos hablando que en el audio se dice que él pedía ayuda que lo venían siguiendo que llegaran a guinacio donde él se encontraba que lo iban ustedes saben a qué entonces se sabe noticias que fue ese fue el audio que él mandó armas largas para el león tras conocerse del asesinato la policía nacional acudió al lugar para realizar los procedimientos de rutina con las evidencias encontradas en el sitio del asesinato se determinó que los atacantes utilizaron armas largas tipo fusil para asesinar a paredes igualmente se sabe que dicen pues en las redes sociales no lo estoy diciendo yo lo dice en las redes sociales varias personas que él antes estaba metido en el mundo de las drogas que estaba buscando cómo sacar a otros chicos y también eso detonó a la mafia al narco y se sabe también que en las redes sociales están comentando que su madre está presa y su padre igualmente fue abatido a como lo hicieron con álex paredes amigos de ahí por fuera amigo noticia sabe que no ha hablado de política no ha hablado de gobierno no han dado en malos pasos en pocas palabras pero eso no son los detalles que la gente también viene informando por las redes sociales no solamente una persona sino de 10 a 20 30 comentarios he leído en mi canal amigos y en otras redes está la información que yo les tengo soy enterarte con víctor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo deje sus dudas sus comentarios en la caja